Con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, se realizó un operativo conjunto entre la Intendencia de Policía de Imbabura, Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano y Aduana del Ecuador en varios puntos de ingreso a la provincia. El control se lo hizo en temas de tráfico, armas, documentos, entre otros. El gobernador de Imbabura, el ingeniero Wilmer Taboada Salazar, participó de esta actividad en la que pudo constatar el trabajo mancomunado entre los diferentes organismos de control. Estamos todas las semanas reuniéndonos con la policía, con las Fuerzas Armadas, hemos tenido incluso reuniones con los jueces. La ciudadanía también tiene que entender que es parte fundamental dentro del eje de la seguridad. El ciudadano tiene que entender que ellos también tienen que apoyarnos en las actividades que realizamos, en este caso la policía o Fuerzas Armadas, para que nos facilite el trabajo. El operativo no tuvo mayores novedades, pero la ciudadanía mostró su aceptación a esta actividad, que prioritariamente busca beneficiar a quienes visitan nuestra provincia y sus habitantes. Por parte de la Intendencia de Policía, estas acciones se realizan constantemente con los diferentes organismos de control del país, para de esta manera articuladamente mejorar la seguridad en Inbabura.